este capítulo es presentado por el libro Corte de Cinta si te gusta lo que hago, amarás mi libro solo lo vendo yo, así que dejo mi correo en caso de que lo quieran tener este capítulo de Ando en Bus Retro es un especial un viaje a Santiago La Serena ida y vuelta si bien podría haberlo mostrado por separado como es un capítulo especial y no creo que haga muchos capítulos así lo junté, el viaje de ida fue de noche y el viaje de vuelta fue diurno la razón de juntarlos es que es una ñoñería pura pero ya van a ver, ya van a ver les decía que este capítulo era especial y una ñoñería ¿por qué la razón de hacer estos viajes? mostrarlos como uno solo se debe a un motivo desde hace un tiempo quería retratar un viaje en un buscar con el amigo Dede que a estas alturas ya son buses viejitos, no quedan muchos circulando y me salieron dos viajes en estos buses ya que el capítulo tenga el apellido de Retro esto es el terminal Alameda de Turbus en la noche del 12 de agosto no quería quedar sin metro así que llegué bastante temprano al terminal como dos horas antes como llegué temprano grabé varias salidas de buses y obviamente me dediqué con harto énfasis a retardar los buses que iban a La Serena el primero que me tocó ver fue la unidad 21.51 que hacía el horario de 23.50 horas rumbo a Coquimbo y La Serena este bus es justamente uno de Obuscar Panorámico Dede se veía muy bien presentado, muy bonito y también es el bus de mi viaje de vuelta así que echenle un ojito este buscar y el resto de Obuscar Panorámico Dede que quedaban en servicio en Turbus en el año 2009 eran cama premium eran unidades muy 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 lindas más adelante les voy a mostrar fotos, datos todo eso con las fichas técnicas pero por lo pronto lo que importa saber es que marcaron una época y llevan andando 10 años y si bien varias siguen en servicio la llegada de los buses New G7 a mediados de 2019 además de otros cambios internos con horarios y rutas fueron dejándolos afuera al momento de grabar este vídeo solamente andaban 3 buses en ruta en ese día aunque algunos otros siguen activos para parchar o salir a hacer servicio inicialmente yo quería hacer el servicio que iba a Vicuña pues en mis viajes a La Serena siempre veía que el bus de Vicuña era un buscar pero como les decía en algún momento eso cambió y dejaron de ocupar esos buses ahora este servicio es un bus Marco Polo este horario era de 0 a 15 horas rumbo a Valle, Coquimbo, La Serena y Vicuña el bus es bien cómodo tiene buenos asientos en ambas categorías aunque es viejo y como curiosidad este horario parte en el terminal San Borja a las 23.46 pero la mayoría lo toma acá el bus es año 2010 antes de que siquiera llegara el Marco Polo llegó este buscar proveniente desde la ciudad de La Serena el bus salió a las 17.41 desde La Serena y por itinerario llega un poco antes de medianoche a la capital de ahí el bus se quedó en esa zona la tripulación hizo el aseo y descansaron un rato este es el panorama del terminal Alameda algo más tarde el bus que va saliendo era el servicio Cama Premium que partía de Vitacura salía de este terminal a las 0.35 y hacía servicio directo a Coquimbo en La Serena objetivamente los mejores buses de Tourbus casi siempre son los servicios Premium es de lo que más se preocupa la empresa y donde tiene los buses mejor cuidados arriba y en el comentario fijado les dejaré mi viaje en Premium cuando fui a Vicuña ahora a Vicuña normalmente se manda solamente ese bus mixto que vieron como dato a las 01.30 sale otro Premium que pasa por La Serena aunque su destino final es San Pedro de Atacama en los otros andenes se ven los buses de aeropuerto y el bus que llegó desde La Serena aquí ya empezamos a dejar de mirar buses y nos adentramos en lo que es el viaje mismo ese bus que era estacionado era mi bus me di el trabajo de atravesar todo el terminal para grabarlo en realidad no es que tuviera mucho que hacer tampoco a esa hora no había nada que hacer, me he abierto en los andenes también se veía la 2538 se muda a Zeus hacia la ruta Viña del Mar-Tebuco yo trataba de estar atento para ver cuándo se iba a mover el bus para entrar al andén y por fin se movió el bus con lo que se da comienzo este ando bus retro un viaje en estas joyitas que pronto dejarán de estar en servicio ni idea de cuándo publique este video así que capaz que cuando lo haga ya no circule en Tourbus no lo sé, en el comentario fijado les dejaré la info más actual la info de este video va a estar actualizada en agosto 2019 hay otras empresas que todavía tienen estos buses pero son pocas unidades y obviamente de las que quedan estas son una de las mejores cuidadas sobre por qué ya no quedan muchos Buscar la razón principal es que en 2012 esta empresa brasileña quebró y antes de eso tuvieron varias dificultades económicas Buscar era una de las empresas líderes del mercado a la par con Marco Polo ambos competían de igual a igual en las fabricaciones y carrocerías hoy en día la gente de Cayo compró la fábrica y también las patentes de los modelos de buses retomando la producción de Buscar en Brasil y desarrollando nuevos modelos eso sí, hasta el momento de esta publicación solamente se han vendido buses chiquitos pero no buses de dos pisos Buscar de los nuevos en el caso de Tour Bus las últimas compras de Buscar fueron estos panorámicos DD y unos Vistabus Elegance 380 que llegaron en 2011 hace largo tiempo de los cuales no tienen ninguno circulando aunque han vendido algunos a terceros les mostré un viaje en Transantina, Lago Ranco en un Vistabus de esos Hice varias grabaciones de distintos ángulos y algo que me gusta es que el bus estaba muy bien presentado tenía las llantas brillosas todo bien bonito no sé cómo lo verá un pasajero común es decir, yo lo veo y sé que un bus car conozco su historia no sé cómo lo verá la gente normal pensará que es un bus viejo pero se ve bien cuidado a lo mejor como estaba grabando no fui el primer pasajero en subir aunque para este caso no importaba mucho porque me tocaba ir en el piso de abajo aquí ya entré al bus en este viaje de ida solamente les voy a mostrar el piso de abajo y en la vuelta me voy arriba en el primer piso el bus tiene 9 asientos Salón Cama y algo rescatable es que las butacas cuentan con puertos USB en cuanto a las butacas si bien tiene el logo de buscar y también la estructura donde van los asientos es original los asientos no son buscar lo más probable es que sea Marco Polo G6 que también es bastante cómodo la otra opción es que sea el mismo asiento pero retapizado aunque este último no lo veo muy probable y al tacto me da que es Marco Polo yo me fui en el asiento 9 ahí tienen la reclinación completa de los asientos algo que puede parecer extraño es todo el espacio que hay al final del asiento pero esto se da porque en este piso estaban los camas premium eran 6 asientos que se reclinaban hasta quedar en posición horizontal aquí les muestro otros detallitos del interior de este bus la verdad es que en el viaje estuve muy feliz ya viajar es algo bonito pero que te toque el bus que querías es un placer ñoño bastante grato pese a que al principio les mostré el salón casi vacío al final el bus igual se fue lleno en esta parte esto ya es la salida del terminal ese bus debería ser el camas premium a San Pedro de Atacama y el resto de los andenes se ve vacío, 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 vacío hay varios taxis, los buses que van a aeropuertos en la madrugada esos buses siguen andando pero cada media hora durante el día ya tienen una frecuencia mucho más seguida el terminal sur también estaba vacío solamente había buses de M-bus nomás y poquitos igual es raro ver todo vacío, es como otra ciudad esto ya era Panamericana hay gente que apenas toca el asiento se empieza a dormir y a uno que le cuesta tanto, tanto, tanto dormirse ¿qué clases pasajeros son ustedes? se duermen rápido, les cuesta aquí vamos cruzando el río Mapocho la costanera norte y Santiago se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va mi UCB estaba bueno afortunadamente en administracionintransportes.cl pueden ver material sobre mi libro corte de cinta los capítulos de las series ando en bus, ando en micro además de reportajes de transportes también en el canal de YouTube hay varias listas de reproducción donde pueden encontrar los videos de forma más fácil por tema aquí vamos a velocidad crucero así que con el sonido del motor del bus y también con el cansancio del día a día ya me dispongo para dormir les hice varias fichas esta es la primera el bus actualmente tiene 44 asientos semi cama y 9 asientos salón cama totalizando 53 pasajeros los dos buses de estos viajes corresponden al año 2009 son iguales y tienen poco más de 10 añitos los asientos se ven con colores porque en tourbus la compra de asientos no solo depende de la categoría sino que también de la ubicación los asientos más caros son salón cama individuales y en el piso de arriba los asientos de las primeras filas yo pagué casi 20 mil pesos unos 28 dólares que es bastante caro para hacer temporada baja pero lo compré casi el mismo día y pronto iba a ser feriado así que será acá les hice una cotización con pasajes con una semana de anticipación y precio de temporada baja en temporada alta obviamente estos valores suben bastante esto ya es la ciudad de Coquimbo se ve algo del mar la península iluminada con todas las casas el servicio es súper directo así que se demora poco no tomamos pasajeros de camino, nada y ya estamos prontos a entrar al terminal de esta ciudad portuaria como ven hay algunas micros y uno de los New G7 de Condor Bus que va a Copiapo de acuerdo a los datos de la cámara el bus llegó a las 6.45 con Jimbo llegó adelantado ya estaba empezando a amanecer en la serena y como de costumbre la ciudad me recibía con humedad y muchas nubes siempre está nublado en las mañanas llegamos al terminal a eso de las 7 de la mañana había varios buses estacionados en esa zona del terminal de la serena y en las andenas se veía un pulmón bus y otro turbús el viaje fue agradable aunque no nos dieron ningún snack o jugo como en otro servicio de turbús no sé si será por la distancia pese a que el bus es viejo se nota en algunos detalles pero se agradece que traten de tenerlo actualizado con puestos USB y que se vea bien presentado después de este viaje la tripulación se iría a descansar para volver a andar en la tarde en ese mismo horario de 17.41 horas después el bus se puso en el andén no sé para qué y justo estaba pasando el tren así que se veía su bocina obviamente después desayuné grabé varios buses e hice otras cosas ¿recuerdan que les dije que estos buses eran cama premium? les hice otra ficha, vamos a ver varias acá veis la configuración original del bus que solo tenía 37 asientos era salón cama arriba, 31 asientos y cama premium abajo con solo 6 asientos hoy en día los servicios cama premium de turbús son diferentes 20 asientos premium arriba y 12 asientos salón cama abajo como en el viaje que les mostré hace tiempo el mapa de asientos es de un ETM que sirve porque tiene también la misma configuración en lo personal me gusta más el esquema de ahora pensando en que yo suelo viajar en ventana panorámica me gusta ver el camino entonces estar en un asiento premium ahí me parece mejor ¿ustedes cuál esquema prefieren? ¿el de antes o el de ahora? retomando el viaje haremos un salto en el tiempo y nos moveremos a las 3.10 horas de ese día el bus 2151 estaba posicionado en el andén y como ven se veía tan bien presentado como lo vimos en Alameda y como el otro bus de antes esta vez salíamos con horario de 3.45 horas y también es un servicio directo como dato curioso varios de estos buses todavía eran cama premium en 2015 por ahí tengo unas fotos que les voy a mostrar después habría sido muy bacana ver en ellos en su configuración original aunque no puedo decir mucho de los premium actuales los G7 Scania que hacen este servicio son bastante cómodos, bien buenos esto es el bus por dentro, la parte semi cama esto es la ventana panorámica el espacio me pareció algo estrecho aunque los otros asientos tienen un espacio más normal eso sí, como cosa positiva el asiento tiene buena reclinación y también cuentan con cinturones de seguridad 3 puntas en lo personal me gusta que tengan estos cinturones son más fáciles de poner, mucho más seguros y también no se esconden como en otros asientos estos asientos son Apple Glass de origen peruano son construidos por la carrocera Apple Bus aunque esos buses no llegan a Chile ahí los pueden ver también, les voy a dejar unos links abajo como cosa curiosa varios minibuses Mitsubishi Fuso Rosa en Chiloé tienen estos asientos se los ponen para tener asientos más cómodos y viajes mucho más agradables eso sí, entre los asientos originales de Buscar y estos me quedo con los originales en el caso de Tourbus varias veces los camas premium son reconvertidos en otras categorías dentro de la empresa actualmente casi todos los buses premium que tienen son G7 Scania de 2016 con la pequeña excepción de los buses 2244 y 2245 que son Marco Polo G6 del año 2010 que es la generación anterior de Marco Polo ni idea de por qué siguen andando como premium pero están, están ahí como reliquias aquí ven mis piernas y la amplitud de la ventana panorámica y ya vamos saliendo rumbo a Santiago se ve la A2671 cama premium y un Modasa Zeus 4 de ZigBus ambos buses muy bonitos también si les da curiosidad, arriba y en el comentario fijado les dejaré mi viaje en uno de estos Zeus 4 salón cama de ZigBus como se darán cuenta, la serena ya estaba muy despejada teníamos un día muy lindo y lo que más quería era que ojalá pudiéramos ver el tren de la mina de hierro era algo difícil porque no tiene horario fijo pero siempre me gusta ver el tren y afortunadamente se vio se vio, se vio no se vieron los carros, iba vacío pero por lo menos lo pudimos ver esto ya es la ciudad de Coquimbo ahí se ve la península que conforma la ciudad y el mar es tan relajante y bonito ver el mar aunque sea por un ratito en el puerto todavía están reconstruyendo algunas cosas después del tsunami de 2015 y en el terminal se ve un Modasa de Los Corsarios empresa de Pullman Bus otro de Expreso Norte al fondo y unas micros algo que les recomiendo mucho 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 es que vean mi especial del eclipse solar 2019 en La Serena fue una instancia preciosa un acontecimiento único, maravilloso y vale la pena en caso de que no lo hayan visto mientras íbamos saliendo también se va un Modasa Zeus 4 de San Andrés ese bus originalmente iba para bus norte por eso tiene esa guagua gigante como dato, ese mall que se ve al frente tiene un mirador bien bonito para ver la ciudad en caso de que estén cerca del terminal y no sepan cómo matar el tiempo Coquimbo está marcada como ciudad puerto y turísticamente también tiene lo suyo hay miradores en una mezquita también en la Cruz del Milenio el pedazo de mar que se ve ahí es la playa de la Herradura que es bonita, de aguas tranquilas y antes se podía ver desde el camino pero ahora hay varios edificios con departamentos y no se ve casi nada este camino lo hemos visto varias veces ya el tramo a Santiago, La Serena y viceversa se los he mostrado en Turbo Premium Expreso Norte, Sikur Sanité Romani, Ramos Cholele este viaje y probablemente vengan muchos más viajes también en el eclipse anduve en Pullman Bus de ida y vuelta se me olvidó contarlo abajo en el comentario fijado les dejaré todos esos viajes para que puedan ver, comparar y disfrutar probablemente si ves el video meses después va a haber otros viajes más en muchas más empresas, en más buses, etc. si al final yo hago esto es porque tengo la fortuna la bendición de poder viajar harto disfruto de los viajes y disfruto compartirlos con ustedes tal como también disfruto de escribir libros hacer fotos y varias cosas más antes contaba mis viajes con fotos y palabras ahora lo hago en video porque llega más gente también es un registro más fiel se escucha el bus, se aprecian más algunos detalles pero igual creo que es bueno dejar claro que hago esto porque me entretiene y porque me gusta el ando a un bus como serie no es una crítica de buses podría ponerle notas y todo eso pero mi afán con el blog y con el canal no es tanto el comparar servicios sino que es mostrar mis viajes por eso tampoco recibo pedidos porque el que viaja soy yo y yo decido a dónde voy da la casualidad que casi nunca viajo en las mismas porque me gusta ir variando pero si se me da la gana viajar en la misma un trillón de veces se los voy a poner porque son mis viajes yo comparto eso un saludo enorme, gigante a quienes me ven en familia o en una tele a los que me ven en celular en el computador tomando once o no sé donde sea ahí me escriben dónde lo ven aprovecha lo que estén comiendo editar estos videos toma harto tiempo pero vale la pena cuando uno ve que llega la gente que lo disfrutan que también hay gente que le gusta lo mismo que a uno porque a lo mejor no conocía un lugar y ahora conoce un poco más de este mundo me fui un poco en la profunda pero es que es verdad los paisajes son lindos cae el atardecer hay zonas de camino que son lindas con subidas y con bajadas la vegetación va cambiando se ve el mar en varios momentos yo siempre digo que hay que hacer las cosas con cariño pero con cariño genuino que se traspase, que se note que te gusta lo que estás haciendo y ahora como ven se nubló el día después de la Cuesta del Teniente se nos nubló pero no deja de ser bonito ver el camino así nublado cada día es una bendición hermosa yo doy las gracias todos los días por ver a mi familia por saber que mis amigos están bien porque gracias a Dios parte de lo que era mi hobby en mi trabajo por ver que mi libro no sólo llegó a la casa en una cajita sino que también está en muchas otras casas y lo ha leído más gente y así la vida es un privilegio un privilegio solo que lamentablemente la gente tiene que tener la muerte al lado para darse cuenta y tiene que tener la ausencia de alguien para saber cuánto nos importaba esa persona no esperemos llegar a eso disfrutemos en vida y también disfrutemos a la gente que nos rodea en vida al final este viaje en bus ha sido una mera excusa para hablarles ojalá que no les moleste pero hay que decir esas cosas también si no todo es buses ya más rato en los vilos me pongo en modo ñoño otra vez y veremos detalles de estos buses más varias fotos pero por mientras ojalá que no les aburra a esta charla esto es lo último que vimos del mar aparte de las nubes también fue cayendo la tarde y después de algún rato de camino llegamos a los vilos que son todas esas luces que se ven lejos pero no están tan lejos los vilos está como a 220 kilómetros de Santiago y es una parada muy habitual de los buses que hacen la Serena-Santiago el tour bus para en la calle Caupolicán y también el bus entró a un terminal que tiene la propia tour bus en la ciudad aquí bajó harta gente le decía que nos íbamos a poner ñoños este viaje quería hacerlo hace tiempo por lo mismo en la herramienta tour búsqueda desde julio fui viendo que buses salían en cada horario el 13 de julio es la única medición como anormal que fue un día sábado salieron montoneras de buses por el peak de vacaciones de invierno inicialmente quería tomar el bus de 0 a 15 se los comentaba pero desde agosto ya no salía ningún buscar en ese horario también el horario de 0 a 10 se eliminó y en algún momento se creó el horario de 1 a 15 mirando eso, en realidad vi que la única opción que tenía era el horario de 1 a 15 y si el bus se repetía todos los días entonces se daba una vuelta diaria así fue que di con el horario de este bus que estoy mostrando que es el que sale a las 23.50 deduciendo cuáles son estos buses que hacían las vueltas diarias tour búsqueda es una herramienta web que está en el sitio web de la empresa abierto a todo público ahí puedes buscar algún bus por itinerario puedes poner el mapa ir pinchando bus por bus o por el número interno es muy fácil de usar ahí ven el bus 2151 yendo a la Serena el día 15 de agosto estos son todos los buses panorámicos que aparecen en tour búsqueda es decir, los buses que están activos hay otros buses con otros números pero ya ni aparecen porque son más viejitos y ya los dieron de baja tour bus aeropuerto no aparece por ejemplo eso lo estuve que ir deduciendo con el registro del ministerio y con fotos de otros colegas de los buses que aparecen el día 15 de agosto solo trabajaron tres buses 2151 que es este viaje de vuelta 2156 que hizo Antofagasta a Coquimbo y 2157 que es el bus del viaje de ida en Burdeos salen los buses que tienen su última salida registrada en julio nótese que andaban todos para el norte y algunos hacían tramos largos 2159 hizo Iquique-Santiago antes de guardarse 1750 kilómetros en días posteriores la cosa se mantuvo igual un día no salió la 2151 y salió la 2133 a hacer ese horario 2156 hizo El Salvador Coquimbo cosas chicas pero el punto es que quedaban muy poquitos trabajando y no quedaba mucho tiempo para documentarlos de todos los buses que salían el 2148 era el más original semicama arriba y salón cama abajo de fábrica me podría haber tocado ese de hecho lo vi llegando al terminal en ese servicio que sale en la tabla pero no ha salido hasta el momento de la edición del video lo más tragicómico es que lo tengo grabado yendo a Vicuña hace como un mes podría haberme subido pero no me subí si les aburre esta parte pueden adelantarla si ya se equivale a Ñoña como no tengo muchas fotos de interior de estos buses les pedí a Marco Martínez y Juan Guillermo Pacheco parte de su material publicado en Onibus Brasil abajo les dejo el link del canal de Marco y del blog de Juan Guillermo donde él pone sus fotos muchas gracias a los dos la 2151, 2157 casi todos estos eran cama premium y eran así el asiento era de felpa reclinación 180 grados cinturón de seguridad simple un posavasos no traía pantalla de entretenimiento hay que decir que la comodidad de estos asientos debió ser muy buena siempre buscar ha tenido butacas maravillosas pero lo que sí la separación entre uno y otro ese triangulito era como bien arteza en eso el Marco Polo es como mejor tiene una mejor separación en cuanto al catering no tengo fotos pero de lo que he investigado el desayuno era parecido el snack del premium de ahora pote de duraznos, un galletón y un jugo el agrado de almuerzo era una bebida un sándwich tipo daily fridge y un postre chico pareciera que también paraban a almuerzar en alguna parte si alguien viajó en estos buses puede corregir o también aportar más detalles de su experiencia porque nadie grabó un viaje en estos buses si solo hay fotos así que muchos recuerdos tampoco hay y arriba de estos buses eran salón cama tenían lindas butacas rojas de verdad que eran preciosos la primera foto que tengo de uno de estos buses fue la 21.59 en San Borja estaba en el colegio fui a tomar fotos le tomaba fotos a las micro y el metro en ese entonces así que no tenía mucho interés en buses interurbanos pero así todo me llamó la atención se veía muy lindo en el andén iba a San Pedro Atacama en ese día le tengo otra foto a la misma hace poco yendo a Salamanca con servicio diurno ¿y cómo pasan los años? 10 años en esas dos fotos ahora si me preguntan estos 10 años se me han pasado volando ayer yo era un quinceañero ahora estoy más grande pero tengo alma de quinceañero después de salir de los vilos seguimos nuestro camino y yo bajé al primer piso porque tenía ganas de ir al baño ahí salen los datos del bus las tarifas máximas pueden aplicar pantallazo y saben lo máximo que se puede cobrar por tramo y es muy raro que se apliquen esas tarifas generalmente es más bajo pero igual la info del bus también aparece y algunas instrucciones con el número interno sus familiares pueden seguir el viaje en tourbúsqueda y obvio el baño hay confort esto es la taza del baño como todo baño de bus solamente es para orinar insisto, solo para orinar no para otra cosa si usted tiene necesidad hacer lo otro hable con el auxiliar el baño se ve un poco estrecho con la cámara pero la verdad es que era bien espacioso yo era el que estaba abrigado como pingüino como cosa curiosa para descargar el baño hay que apretar un pedal ahora en los buses más nuevos es un botón no más también el baño estaba con aromatizante bien agradable la puerta del baño también tenía otro tapiz el original debió ser rojo y esto es la escalera para el segundo piso del bus no se pueden quejar por detalles porque les he mostrado casi todo el bus del camino no hay mucho que mostrar de noche las ventanas iban empañadas esto es el túnel El Melón yo me fui tomando ese jugo y unas galletas que tenía en la mochila en este servicio diurno tampoco dieron snack esa luz que se ve en forma de línea son todos los autos que vienen desde Santiago y ya esto es parte de Quilicura lo bueno es que no nos tocó mucho taco en esta parte que igual ya era tarde donde sí nos tocó taco fue cerca del terminal estaba en la embarrada como contexto el día jueves 15 de agosto era feriado así que mucha gente viajaba el miércoles 14 de la noche y sí, adivinen en qué espacio temporal estábamos estuve tentado a ir a grabar en el terminal pero los buses iban a llegar atrasados habría mucha 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 gente un colapso así que no me gusta de tranquilidad así que preferí no hacerlo esto es Waze con las calles rojas que muestran el tránsito muy lento y terminamos usando la callecita interna de tourbus para entrar al terminal como en otras veces el terminal de tourbus también era un caos muy distinto a como lo vimos en la noche anterior si bien no se veía tanto público sí había buses esperando andenes y esperaban y esperaban ojalá que lo hayan disfrutado mucho que no se les haya hecho extremadamente largo yo sé que fue un reportaje gigantesco gracias por la paciencia en el viaje diré varios capítulos de lugares que hablan con Pancho Saavedra me gusta ver que he leído bien al canal al programa es bueno ver el programa también y esto ya es el bus por dentro al bajar como ven es igual que la 2157 me alegro no haberme quedado con la espinita trato de no dejar cosas pendientes las importantes y las que no son tanto como esta recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir que pueden apoyarme comprando el libro corte de cinta y ojo ese G6 del aeropuerto también fue cama premium en sus años hermosos juntos se ven como dos abuelos hablando de sus viajes y nostalgias espero que lo hayan pasado bien un abrazo gigante gigante muchas bendiciones y no se olviden de vivir cada momento de su vida cada instante la vida es muy corta no la desperdicien que estén muy bien